Hola, soy Ilesel Sosa, aunque ya varios de ustedes me conocen, pero ese no es el punto. Este video es algo improvisado y la verdad era un poco inesperado sinceramente, pero realmente vengo a hacer una cola como de aproximadamente una hora y media para comprar un balón de gas, pero ajá, this is Venezuela. Hola, tengo la oportunidad de hacer este video improvisado, aunque obviamente preferiría estar allá para decírselo personalmente y para participar en la graduación a su lado, al lado de todos ustedes y compartir todos esos increíbles momentos con cada una de las maravillosas personas que conocí durante ese tiempo que estuve en la ciudad de Lima, que aunque fue poco, sinceramente fue muy importante para mí todo lo que viví allá. Bueno, de todo corazón quiero además decir y darle sus respectivas felicitaciones por este logro. Sinceramente espero que sigan adelante en todo este largo proceso que significa aprender el idioma, tal vez el más importante de todo el planeta. Y lo más importante es que también tienen a un excelente guía, el Ditcher Bluixson, que es un excelente profesor. Yo sinceramente diría que es tal vez el profesor más importante y el mejor que he tenido a lo largo de toda mi vida. Y sé que no es fácil algunas veces, es un proceso duro, tienes que cumplir con tus responsabilidades, tus tareas, tus ejercicios. Y no es fácil algunas veces, sobre todo con los diálogos. Los diálogos me costaban un poco, aunque hay que decir que también es tal vez la parte más divertida de todo. Pero lo que quería decir es que no importa cuán difícil sea, siempre deben seguir adelante, siempre deben intentar seguir mejorando lo que hace cada día, siempre tienen que intentar superarse, superar lo que ustedes son, superar los resultados que obtienen. Y nunca rendirse, siempre tienen que buscar ser el mejor. Yo no puedo decir que manejo o domino el idioma al 100%, porque la verdad es que un aprendizaje de nunca acabar es a lo largo de toda la vida. Pero es una idea que tienes que aplicar a distintas facetas de tu vida, pues. Ahora estoy intentando aplicarlo en el área de otro idioma, como es el portugués, o para aprender algunos instrumentos como lo son la guitarra o la batería. En fin, todo lo no te des por vencido, e intenta superarte a ti mismo cada día. Y solo me resta decirles a todos ustedes felicitaciones, y gracias al teacher Ruixson, a su esposa Giovanna, a su hija Chano, Chano, eres increíble. Tú también, María José, saludos. Y qué más me queda por decir. Congratulations, my friends. Today is a great day. Disculpen, es un video un poco improvisado, y sé que la calidad no es buena, pero de hecho tengo que salir ahorita en un par de minutos. Pero, felicitaciones. Y no podría acabar esto sin antes decir, Turasca. Sí, tú, eres mi mejor amiga. Te amo, y eres increíble. Te lo juro, te amo demasiado. Y por último, como no, Ana Patricia Aguilar. Te amo, preciosa. Eres maravillosa. Te extraño, me hace mucha falta. Pero te va. Besos, saludos a todos, y... See you soon. Coño, soy buena haciendo videos. Debería ser YouTube.